¡Fuera de lista! Popular Atuco, escritor, periodista, investigador, historiador, un capo, alguien que sabe muchísimo de la historia de nuestro fútbol y que en estos momentos en que estamos ansiosos por si vuelve la selección o no, en que la liga se reanudó, a mí me gusta conversar con la gente que sabe más y con la gente que te puede contar la historia, porque un montón de cosas que pasaron antes pasan hoy, porque un montón de mitos se derrumban y porque nos permite entender mejor nuestro fútbol. Antenor Guerra García, autor, además, un ratito, de tres librazos, de tres librazos, ¿sí? El fútbol peruano, protagonista de su historia, un libro dedicado a la Copa Perú y un seleccionario, que es un diccionario donde están todos los jugadores que pasaron por nuestra blanca y roja. ¡Arriba, Perú! Antenor, cuéntame una cosa, este nace por el Mundial, por querer tener, como tú dices, una cosa especial para los futboleros. Sí, sí, o sea, es un tema que siempre lo quise escribir un diccionario, los que había jugado por Perú, y tenía que aprovechar el momento de la coyuntura mundialista, porque después de este primer libro, el grandote, que lo publiqué en diciembre, que fue un éxito. Este, ¿verdad? Ese es dos mil ejemplares y me quedan veinticinco ejemplares. Este la rompió todo. Este la rompió. Es hermoso que esté César y que esté Rodérez. Con la ola de carátula. Este, entonces, después de este promo, salieron varios libros. Salió Peré, otro salió... Y digo, oye, sacaron varios. Entonces, yo tenía esto en mente, y lo aceleré, y lo saqué, y eso fue, ¿no? Y el tercer libro, ha sido uno por año. 2017, ese es el que lo saqué el año pasado, en diciembre. Es un tema que me encanta a mí. Estuvo un macho, me encanta, me encanta la Copa Perú. Y al comienzo trabajé en periodismo deportivo. Trabajé en comercio, en deporte total. Por el Mundial de México, el 86. El Comercio sacó un suplemento que se llamaba Deporte Total. Que lo sacó hasta hace unos 5, 6 años, ¿no? Yo fui miembro de ese tipo fundador, ¿no? Estaba Mario Fernández, estaba El Beico, estaba Pocho. Había mucha gente, Wielder Bulet, que hay gente que después sacó mucho, ¿no? Y después, ya por esos años, estaba yo en la universidad. Fundé una revista de fútbol amateur que se llamaba El Semillero. Estamos hablando del año 88. Ya, imagínate esas épocas de Alan, de terrorismo, inflación. Le sacaba una revista en esa porque era bravo. Yo era redactor, era director, era fotógrafo. Y vendía la revista los domingos en las ligas. Me gusta que el público, que en su mayoría es joven del programa, conozca nuestra historia, ¿sí? Porque los chicos de hoy, esta generación cree que todo se inventó ahorita, que Messi es el inventor del tiro libre al ángulo y que Bordeola es el inventor del tiquitiqui. Entonces yo me desespero y qué mejor que tener a alguien como tú. Vamos atrás. ¿Cuál es la verdadera historia, Antuco, de las Olimpiadas del 36? Porque hay mucha confusión acerca de ese tema. El árbitro, bueno, terminó el partido, el árbitro anuló tres goles a Perú con Austria. Y Austria se quejó porque hubo una invasión de cancha. Según los austriacos, invadieron, se invadieron 300 peruanos a linchar al árbitro. Lo cual era imposible porque no había, ni siquiera ahora hay 300 peruanos en Alemania. O en Berlín, imagínate, imagínate, hace 80 años era, ¿no? Ya han sido seis o siete, ¿no? A lo máximo, ¿no? Entonces esa fue la justa para que las Olimpiadas, no las Olimpiadas, sino Julius Rimet, que era el presidente de la FIFA, proponga un partido más entre Perú y Austria. Entonces Perú ya le había costado vencer a Austria, le habían acumulado tres goles y no aceptó y no jugaron el partido y toda la delegación se regresó. Argentina y Colombia siguieron nuestro ejemplo y por solidaridad se retiraron también de los juegos, ¿no? Pero esa es la aleación que yo he escuchado, ¿no? Eso de que a Gilles no le gustaba, yo creo que es un poco más fantasioso. Pero creo que es lo más certero, ¿no? Que invadieron la cancha quizás, ¿no? Pero no era su motivo para que juegues un partido de 90 minutos que te lo cobran en dos días después, ¿no? He escuchado varias versiones. Las más de extremo son esta que nos contaron de niños a todos, que Hitler vio al equipo peruano y dijo que, con todo respeto, se me hace muy difícil de creer. Y la otra, que es esta que se armó una broncaza y se metieron 300 peruanos. Además, el número me llamó la atención porque lo primero que pensé es en la película, 300. La primera vez que escuché esa teoría. Y hice la misma lógica, ¿no? 300 peruanos en el 36 en Alemania, un poco difícil. Entonces, tú me la estás llevando un poco al medio, que probablemente, como generalmente es, sea jalando de los dos lados un punto más central, ¿no? Claro, claro. Pero de hecho, o sea, nos quitaron una medalla, ¿no? Porque es un equipazo. ¿Quiénes estaban en ese equipo? Porque hay confusiones también con eso. Es más, tú le comentas, creo, a alguien en una entrevista que te dice tal, y tú le dices, no, esos estaban más en la década del 50. Claro, en el 36 hay varios de Alianza y del Bois, que eran los equipos prevaleces, ¿no? Está Mangravia Nueva, está Magallanes, está Lolo Fernández, está Chicha Morales, de Alianza también. Del Bois están los Alcaldes, los hermanos Alcaldes, Crisco Alcalde y Campolo Alcalde, Jorge Campolo Alcalde. Muchos creen que Campolo era su nombre, pero Campolo era su chapa, porque era un boxeador argentino de los años 20, que era grandote, así fuerte, blanco, tipo Campolo. Y le pusieron esa chapa a Campolo cuando estaba en colegio, ¿no? Pero ese era el equipo a grandes rasgos, ¿no? ¿Ecapaba el Mago Eli? ¿Eso no? El Mago fue el arquero, por supuesto, un arquerazo. Hay una foto muy bonita del Mago saltando en medio de los jugadores austriacos, rechazando de puños, ¿no? Esa es la foto clásica. La foto hermosa, sí. Con una camiseta a cuadritos, de rombos. Sí. Que parece más de circo la camiseta que... Ah, sí, sí, sí. Pero linda, es la camiseta. Linda, linda. Y luego, el primer logro, porque los Olímpicos del 36 es algo que normalmente te machacan de chico, hay una canción incluso, y el Sport Boys la toma también como propia, Alianza también hace casi lo mismo. Y luego viene nuestra primera Copa América. ¿Has investigado sobre eso? Sí. La 39. Correcto. Sí, campeonamos en Lima. No es una Copa América muy masiva, porque de los grandes solamente vino Uruguay. No vino ni Argentina ni Brasil. Subo Uruguay, subo Chile, subo Ecuador. Perú ganó todos sus partidos. Y el último se lo ganó a Uruguay, que ganó 2-1, con goles de Campolo Alcalde, que está en su mejor momento. Fue tan buena esa selección que tres o cuatro jugadores, empezando con Juan Honores, que ya era el arquero, Choco Honores. Campolo, Titina Castillo y uno más, no recuerdo, se fueron a Argentina. Se fueron a River Plate y nada menos. A River, a New Soul Balls, Honores y a Gimnasia de Grima. O sea, exportamos, empezamos a exportar ya en esos años a un mercado tan grande y tan bueno y competitivo como es el... Bueno, ahí ya me estás dando un poco de pauta y un poco de clases para los chicos. Estamos hablando, muchachos, del año 39. Perú campeón de la Copa América y ya se llevan algunos jugadores nuestros a Argentina, donde, bueno, la hacen más o menos bien, ¿no? Bueno, sí, por supuesto, Juan Honores es ídolo en News. Campolo, más o menos, no juega mucho, pero ahí no más, Juan Honores le abre la cancha a Soriano, a Soriano, que lo contrata a River Plate y que forma parte de la máquina de gran equipo de River Plate. O sea, la única de Menéndez, de todos los grandes de River, no sé, pues, los Tau. Y ahí, ¿qué pasó, Antuco, entre el 39, que somos campeones de América, y el 70, que volvemos al Mundial y que clasificamos por primera vez? Porque tengo entendido, corrígeme si estoy mal, que el del 30 fue por invitación, ¿no? Sí, sí, mira, de ahí tenemos una muy buena selección en el año 59. Tenemos un equipazo, que fue en el tío, en el cargo de Caires, donde la delantera estaba conformada por cinco zurdos. Es tan buena la selección que igual, cinco se van a Argentina y Europa, ¿no? Seminario, se va a Barcelona, se va a Zaragoza, a Italia a jugar, ¿no? De este equipo, Iguaki Gomesano se va. El loco seminario, ¿no? El loco seminario. Iguaki se va a gimnasia de Grima, Juan Joya se va a River y después a Peñarol. ¿Dónde es ídolo? Así es, Benítez se va a Boca y después a Milán. Imagínate, al Milán de Italia, campeón del mundo con el chino. Víctor Benítez, el conejo de Benítez. Entonces, esa selección le gana a Brasil, imagínate, en Buenos Aires. Y deja muy buena impresión en Argentina, en el gráfico. El gráfico alaga, el juego peruano, bueno, juega a Topo Terri también. Este es un equipazo. Y de ahí no clasificamos a Mundial de Chile, tontamente. Perdemos en Bogotá, en Colombia. Y empatamos acá en Lima, nos empata Colombia. Colombia, que en esa época era béisbol y ciclismo. ¿Y qué pasó? ¿Sabes? Hay crónicas de la época. Sí, claro, sobrados. La típica, no sé si te has dado cuenta que cuando Perú se sobra, nos va mal. Pero cuando Perú está criticado, hundido, así fuimos al Mundial de 7-8, al 70, a todos los mundiales que hemos ido mal, nos ha ido bien. Y cuando hemos ido así, como en el 82, con gloria, después de haberle ganado Francia en el parque de los príncipes, nos presta las patas. Pero así siempre ha sido. O sea, parece que le gusta el castigo. Y ahí nace la gitanería del fútbol peruano, esa famosa frase, ¿no? Sí, sí, sí. Pero retomando el Mundial del 62 de Chile, o sea, Chile estaba tan seguro de que Perú clasificaba al Mundial, que nos dio la sede de Arica. O sea, Perú iba a jugar en Arica, imagínate. Lino total de tan neños y de peruanos. Y ahí jugó Colombia en Arica. Y Colombia estaba perdiendo 4-0 con la Unión Soviética. ¿Sabes que hay una anécdota ahí? ¿No? Y le ganaba la Unión Soviética 4-0 a Colombia y le empató 4-4. Y en la última jugada casi le mete el quinto gol. Y la Unión Soviética tenía una camiseta roja, no sé si tú has visto, que decía C-C-C-P. Claro, claro. Unión de República Socialista Soviética, pero en rucho. Sí. Y dice que decía que el C-C-P casi nos gana Colombia. Y así se ha jugado tanto, ¿no? Con ese tipo de anécdota. Perdón que te esté no interrumpiendo, sino acomodando un poco esto. No, no, con mucho gusto. Me interesa mucho, mucho. Y esto lo va a apreciar el que es futbolero de verdad, porque nos estás dando un recorrido muy interesante. Luego de ese Mundial de Chile en el 62, tampoco clasificamos al de Inglaterra, ¿no? No, tampoco clasificamos con un gran equipo. Con un equipo que le gana a Venezuela allá y acá, o sea, en Caracas y en Lima. Perdemos con Uruguay y Montevideo y empatamos con Uruguay acá. En ese equipo era buenísimo. Estaba Calatayú, estaba, creo que ya estaba Lucho Rubiño, Corapuente, Chiquitás, Rocco Rodríguez. Es un gran equipo que no logra clasificarse y ya empezaba ya a insinuar, ¿no? El fútbol peruano, ¿no? Ahí nomás en el 67, la U hace una campañaza y le gana a Racing en 48 horas en Copa Libertadores. Son esos años previos al Mundial de 70. O sea, no es que el Mundial de 70 ni dirige una gran selección y se acabó. Era un proceso que ya estaba sustento, ¿no? Por esos años. Ahora, mira, él, tanto en el Mundial de 62, 66 y 70, no jugó ningún peruano que triunfaba en Europa. Imagínate, o en Argentina. Meléndez no jugó por Perú de 70. ¿Y es una decisión que salió de acá o ellos no quisieron venir? No, no, no. Les pasaba a todos. Les pasaba a los argentinos que tenían grandes jugadores en Italia como Sibori, como Maschio. Lo que pasa es que antes los equipos no serían grandes jugadores. Entonces tuvo que intervenir la FIFA recién para poner la fecha FIFA, para que puedan prestar a sus jugadores, ¿no? Entonces, anda, pídele a Fiorentina que presta seminario, o al Mila, al Cornejo Benítez, para que jueguen por Perú contra Venezuela. Olvídate. Era imposible. Arriba Perú, amigo. Nos vemos. Arriba. Chao, plomo. Gracias. Chao, chao. 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 Chao.